y aquí estamos mis amigos de costa deportes bienvenidos a este resumen de la etapa número 3 de la ruta de ocitania vamos a presentarles el ascenso completo al col de beire la cima que vio coronar hoy aigan bernard en la etapa reina de la ruta de ocitania ya empezando a escalar esta cima bien difícil bien complicada y que iba a definir la ruta de ocitania por lo menos hasta esta tercera etapa mis amigos de costa deportes así que pónganse cómodos y veamos las emociones del ciclismo atención el grupo ya los de compacto ya en estos momentos la fuga de ocho corredores había estado ya finalizada había sido neutralizada por el gran trabajo del equipo de líneos así que vamos a presentar esta información aquí vemos uno dos tres cuatro cinco ciclistas de líneos en cabeza de el pelotón paso firme primeros kilómetros señoras y señores de esta cima del col de beire de vamos a ver el momento en que el equipo británico destroza a este pelotón que ya empieza a sufrir mis amigos de costa deportes con esta señal internacional hemos rescatado estas imágenes para que ustedes todos ustedes disfruten ya que no hubo transmisión a nivel internacional y pues hemos logrado tener estas imágenes gracias a todos nuestros amigos en territorio francés bueno ahí cierra y cierra el grupo la gente del equipo de la fundación oscadi sufriendo ante el gran paso que está imponiendo el equipo de líneos jonathan castro viejo aparece también está hoy enjar otro de los hombres que empieza a sufrir aquí de la fundación oscadi ahorita lo vimos estaba de último ya empezó a perder paso este ciclista español del equipo de la fundación oscadi aquí empieza a quedarse ya reventó el primero de líneos de jonathan castro viejo sí señor así es el ciclista español después de un gran trabajo ya realizó lo que pudo hacer y definitivamente pues le dice adiós a la etapa ahora solamente quedan cuatro de líneos al frente aparece chris frum aparece para ver si va como está también estado y hoy enjar y aparece el colombiano veigan bernal los cuatro de líneos sobrevivientes atentos pendientes a cualquier ataque ataque el paso del equipo británico es fuerte señoras y señores aquí empieza a quedarse otro ciclista que se va desgranando de este lote principal que no es muy numeroso no es muy numeroso si al comienzo del ascenso del segundo puerto de primera categoría eran 50 aquí creo que tenemos la mitad del pelotón de esos 50 que terminaron en el primer puerto de primera categoría más atrás de la gente de el equipo niños aparece el equipo del grupo más contigo pino ahí vemos en la formación francesa con el mayor blanco azul y rojo que identifica los colores que señalan la presencia de este equipo francés que también quiere también quiere tiene ganas de poner activo pino al frente en esta clasificación de la etapa pero hoy pues venimos a ver el triunfo de la repasar cómo desde atrás logra la victoria gracias al trabajo importante sobre todo de Chris Froome el ciclista británico que ha venido a prepararse para el tour de francia y ha hecho un gran trabajo en el día de hoy para poner y dejar en bandeja de plata a los jóvenes del equipo pavel si bacot y el colombiano egan bernard ahí vemos a la gente de líneos con todos trabajando buscando devorando kilómetros poniendo un paso importante y se empieza a quedar otro este es del equipo del grupama del grupama ferejota otro francés uno menos para activo pino empieza a perder en la rueda este ciclista bruno a mirar pierde la rueda dorsal 52 adiós vida mía que te guarde el cielo porque te quedaste no aguantaste y se quedó en la montaña y el índice con los cuatro hombres señoras y señores el que está al frente es ir y pruna atención otro que se queda otro que se queda este es stone del equipo del ag2r la mundial empieza a perder paso tres hombres más que pierden el paso señoras y señores el ritmo de frun es infernal violento señoras y señores no han podido aguantar varios corredores y se está devorando los kilómetros poco a poco nos acercamos a la meta así vemos el trabajo de líneos por eso edan bernard al final de la etapa le agradeció evidentemente a griff room el gran trabajo que está haciendo el británico aquí lo vemos imponiendo un ritmo brutal solamente allí unos un puñado de o tres puñados de corredores podríamos decir unos 15 entre 15 y 20 ciclistas aguantan el ritmo de el británico criff room ya entramos amigos de costa deportes en los últimos cinco kilómetros se empiezan a quedar más corredores aquí tenemos a dos ciclistas más que pierden la rueda no aguantan el ritmo de líneos que va con todo quiere triunfo líneos desde bien temprano puso a andar la maquinaria potente que tiene preparada para el tour de francia y aquí empieza a romper el lote ya no se quedan uno ya no se quedan dos se quedan de a 4 y de 5 y el gran trabajo de criff room se levanta del sillín y atención el británico se para en los pedales en los pedales ritmo violento del británico y aquí ya bueno ya se cansó from hizo su trabajo y ahora que empiecen a trabajar los jóvenes del equipo de líneos ahí vemos hasta hoy llegar a abel cibacot y vemos también al colombiano egan arley bernal gómez los tres de líneos que sobreviven y sigue trabajando ahora está el ciclista el británico el del equipo de su país va con todo trabajando para cibacot y trabajando para ella más atrás aquí viene la gente de la astana vemos a miguel ángel lópez ahí tenemos a miguel vemos dos mayores de la astana hasta el momento está allí pierde frun ya la rueda pues ahí se agarra un poquito al pelotón bueno él fue víctima de su propio invento ya terminó su trabajo y sin embargo sigue aguantando ahí a cola del pelotón se va quedando señoras y señoras vemos también mayor de la astana se va quedando el ciclista británico tenemos en el pelotón principal ahí ataca un hombre del trek atención se mete un hombre del trek trata de buscar una diferencia importante en estos kilómetros que son verdaderamente fuertes más del 10 por ciento de inclinación no esta montaña increíble señoras y señores aquí viene la gente de la astana el dorsal es 64 este esmerá de kudos el ciclista del equipo kazajo tres hombres de líneos uno del grupama vemos también el de dos de la astana vemos a barren barguil ahí tenemos también un corredor de el barren malaren vemos a un corredor el campeón nacional de suiza con la camiseta que lo identifica solamente los estos ciclistas el puñado y empieza a perder la rueda bueno esto estaban ya quedados ahí vemos gente del barren de la aj2 de la mundial que no aguanta en el ritmo y vamos a buscar al pelotón principal señoras y señores nos quedan muy poquitos vamos a hacer la cuenta de cuánto nos quedan en el grupo principal ya devorando kilómetros pasamos en la pancarta de cinco kilómetros a línea de meta y continúa el trabajo potente del tin inios sí señor así es nueve corredores nueve ciclistas aquí quedan solamente en el pelotón principal nueve ciclistas quedan en el pelotón principal dos astana uno del grupama del aj2 de la mundial del 3 y este muchacho de suiza que vamos a identificar un poquito más adelante sebastián jerez el corredor suizo del equipo del grupama allí pegado decir hay dos del equipo francés pero no 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 ayuda mucho no está aguantando simplemente y sigue empujando el inios sigue empujando gran trabajo del equipo británico como no tienen acostumbrado en el tour de francia dominando todas las carreras aquí también impuesto ese ritmo el conjunto de egan bernal sigue trabajando estado ya oyen car el británico del equipo de el inios más atrás viene el pavel cibacot más atrás egan bernal después llega activó pinó román bardet permanecen dos ciclistas de la astana el ruso alessander blason y también viene el africano el etíopo en verdad y cudo solamente ellos aguantan ya se quedó el reinbach el suizo se queda del grupama y solamente quedamos con alrededor de siete ciclistas vamos a confirmar aquí empieza nuevamente a desgranarse la mazorca ya el grupeto es muy reducido muy seleccionado y sin necesidad de atacar señores y señores han quedado al frente los favoritos los favoritos seguramente ahorita explota el ciclista del niños aquí se queda también se queda el campeón de francia barren barquilla el ciclista del team arkea pierde el paso está con el suizo y aparece con un corredor del equipo del trek sega fredo sólo seis en punta los tres del inios el gran trabajo de estado gran trabajo del británico también los jóvenes del inios la nueva generación del equipo británico tres en punta en compañía de bargui de tibó pinó y de el corredor román barde también se quedó aquí también se quedó un ciclista de la astana este parece ser miguel ángel lópez arriba solamente aparece de la astana alessander blasón está con los tres inios y está el corredor tibó pinó ya se aparta está hoy en llegar y ataca atención sale el primero del inios vamos a entregar la información román barde también pierde de la pista del pelotón principal y el momento del ataque señoras y señores se queda el ciclista de francia vamos a esperar a ver qué ocurre ahí va el corredor del ag2r la mundial cuatro pilotos cuatro ciclistas al frente egan bernal es el otro pavel sivakot aquí vemos alessander blasón y tibó pinó se quedó román barde allá lo vemos allá lo vemos cuando estamos ya a dos kilómetros de línea de meta allá vemos al fondo a román barde ha perdido el paso y ahora el trabajo es de pavel sivakot el ciclista ruso poniéndole el pecho a la brisa hoy en esta tercera etapa la jornada reina de la ruta de ocitania el que gane aquí será el nuevo líder del sí señor así es situación de carrera en estos momentos cuatro corredores de la carrera dos de líneos uno de grupama otro de la estana encabeza en la competencia blasón y tibó pinó egan bernal y pavel sivakot más atrás viene un grupeto también de cuatro ciclistas con román barde al que será unido el campeón de francia barren barde no creo que lleguen el paso de sivakot es demasiado fuerte buen trabajo de el ciclista ruso ya lo había dicho aydan bernal pavel sivakot está en buena forma y aquí lo está demostrando el joven ciclista de la extinta unión soviética pavel sivakot anoten el nombre que ya ha ganado varias competencias importantes simplemente está esperando la oportunidad esperemos que se le den las cosas también en el giro de italia todo indica de que va a estar allí en la corsa rosa más atrás la diferencia es mínima pero es difícil que lo alcance está el corredor del trek aparece román barde y viene barren barguil perdió la rueda un ciclista de la estana porque eran cuatro ya se quedó el hombre de la estana estos tres persiguen a los cuatro que están en punta vamos a ver qué sucede cuando se presenta el ataque de egan bernal en qué momento señoras y señores porque el trabajo de sivakot sigue rindiendo frutos ahí vemos aumenta la diferencia el equipo de líneos señoras y señores la gran oportunidad para egan bernal hoy consagrarse y tener la ocasión de ser nuevo líder de la ruta de ocitania hay que decir que el que gana aquí prácticamente es el campeón virtual porque la etapa de mañana no es que sea de trámite pero de verdad que hay pocas oportunidades para sacar diferencias importantes hay premios de montaña hay cotas de un kilómetro seguidas consecutivas pero no para sacar una diferencia como en esta montaña el col de beiret en este ascenso que estamos observando de primera categoría cuatro ciclistas permanecen en punta pavel sivakot egan bernal alessander blasón y tibó pinó cuál de los cuatro va a ganar bueno ya lo sabemos ganó egan bernal por eso le estamos haciendo este resumen a todos nuestros televidentes suscriptores de costadeportes no olvides darle like al canal suscríbete darle activo a la campana para que estés pendiente atentos a todos nuestros informes y continúa el hombre de él y mío se paga el sivakot y este es el hombre del trek pues que se ha ha perdido la rueda ha perdido un poco la rueda bueno no sabemos si se quedó ricky por o realmente pues ha lanzado el ataque porque no nos muestran a román barden y tampoco nos muestran a barren barry parece que perdió la rueda el australiano el australiano del equipo de el trek segafredo campeón de el santos tour de honder en el mes de enero en territorio australiano atención los cuatro de la punta de carrera pavel sivakot de ganbernal allí sufre allí su frotivo opinó señores ale ale tibó ale ale se queda el francés señoras y señores pierde la rueda tibó pinó adiós adiós tibó pinó se queda el ciclista galo del grupama y solamente quedamos con las otros dos rusos y un colombiano mis amigos de costa deportes para definir la etapa vamos a presenciar el momento del ataque brutal y bestial de ganbernal que deja plantado a este par de hombres rusos claro que si va con hizo todo el trabajo blason desde el que está bastante entero es un corredor joven que también ha hecho buenos triunfos en la categoría sub-23 y puede sorprender pero ella no se va a dejar aquí vemos a tibó pinó que pierde la rueda trata de recuperar un pedaleo uniforme aquí se levanta del sillín trata de llegar a la punta pero ya es difícil los tres que van adelante tienen un ritmo muy importante muy violento un ritmo complicado para que tibó logre llegar a ellos se levanten los pedales atención se paren los pedales pavel si va con aumenta el ritmo sabe que se dedó tibó pinó que es una de las culebras importantes para ganar la carrera y le da con todos y va con gastando se sabe que ella en bernal es el hombre que apunta líneos para ganar la carrera aquí vemos al colombiano ya en punta de carrera ya le hizo el relevo atención ya se quedó si va con y ataca en bernal señoras y señores se va con todo el colombiano ahí se bailan adiós blasó se queda parado no 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 reacciona el ruso se quedó allí blasó sí señor así es se va con todo el ritmo infernal del colombiano atención señoras y señores colombia por otra victoria viene el colombiano de gran bernal pancarta ya de el último kilómetro se quedó las o no respondió venía venía mal blasó no había gastado nada pero pensábamos que tenía el guito de fuerza allí pero cuando ella salió no respondió blasó quiere decir que venía con el gancho señoras y señores del tibó pinó también se queda y en verdad en solitario vamos también a mostrar la diferencia se viene con todo el ciclista colombiano aumenta el ritmo como en los apocalipsis de egan bernal por aquí por la región de sipatirá de la región de la meseta cundiboyacense así está el ciclista del inio de 23 años actual monarca del tour de francia señoras y señores otra victoria de colombia atención colombia nueva victoria de egan bernal se va a ganar la etapa va a ser nuevo líder hay que estar atento a la diferencia para sacar conclusiones a ver si ya define esto de una vez y se gana la ruta de ocitania nueva victoria de egan bernal no tiene rivales aquí no tiene rivales porque el trabajo del inio fue impecable aquí egan celebrando la gente bastante gente al lado y lado de la vía que cantidad de gente aquí afortunadamente hay vallas viene señoras y señores levanta los brazos muestra la marca del team niños y gana colombia egan bernal triunfa en la tercera etapa de ruta de ocitania aquí viene si va con viene si va con segundo le dejó dejó plantado también abrazo a su compatriota que entra en el tercer lugar vamos a ver la diferencia 17 segundos para blasot 17 segundos aquí vemos a egan cansado exhausto ya listo para la ceremonia de premiación en esta etapa reina de la ruta de ocitania se acerca y la celebración con pavel si va con el abrazo de estos dos jóvenes con un trabajo impresionante de líneos primero castro viejo de los últimos que quedaron ahí segundo crif room tercero tau el británico y cuarto si va con gran remate de egan bernal y la victoria del ciclista colombiano семь boris un poco más de 10 de auxilios en estos casos y su Buddy quien le comalió a la grandmother y suары Cocoameslli punt bowed su poquito ahí para un segundo ro воз metros vincul Michelle gui** 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 gui*** gui** 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 Gracias por ver el video